Bueno amigos, sigo con las discografías, voy a seguir con los Beatles, pero voy a tomar discos póstumos, discos póstumos. La línea que voy a seguir es, discos póstumos oficiales, oficiales, porque ustedes saben que cuando se separan los Beatles, después de Let It Be en 1970, bueno, en principio empezaron a aparecer un montón de grandes éxitos, pero ninguno de ellos tiene material nuevo, o sea, todo es material previamente editado, está el disco rojo, el disco azul, Hey Jude, un montón de discos que en realidad son grandes éxitos. El más famoso acá en Argentina quizás fue el 20 Grandes Éxitos de Oro, editado por ATC, que fue con el que muchos empezamos a escuchar los Beatles. Bien, yo voy a tomar discos que traen algo nuevo, que traen material nuevo, material que no se había escuchado antes. Esa va a ser la lógica de estos discos póstumos. En esa línea, lo primero que sale, oficial, es este disco que está acá, que solo salió en vinilo, que se corresponde al concierto que los Beatles dan en el Hollywood Bowl. Este disco salió el 4 de mayo de 1977. ¿Por qué me acuerdo de esa fecha? Porque yo nací el 4 de mayo de 1977. Así que este disco tiene mi misma edad. Este disco lo conseguí en Buenos Aires, una vez que fuimos con mi amigo Ariel, a quien le mando un saludo, Ariel de Pergamino, le mando un gran saludo. Miren qué hermosas las fotos que trae. Bueno, un disco genial. Es un concierto en vivo, que fue planeado para ser grabado en vivo. Iba a ser el primer disco en vivo de los Beatles. Pero no fue porque tuvieron un montón de inconvenientes técnicos que no se podían solucionar en ese momento. Por ejemplo, un micrófono se apagó, entonces que les quedó grabado mono. Una serie de inconvenientes y el disco quedó aplazado, no hubo disco. Hasta que en 1977 aparece un tipo que era el dueño de estos discos que ya se los mostré antes. Que son los discos en Hamburgo. Que el tipo que tenía las cintas estas pretendía vendérselas a los Beatles. Pero los Beatles no se mostraron interesados en estos discos. Y dijeron que no. Entonces el tipo agarró y los editó por su cuenta. Editó el Hamburgo volumen 1, el Hamburgo volumen 2. Ahora me parece que vienen juntos. Entonces los Beatles, para competir con esa edición en vivo de los Hamburgo, se largaron con el Hollywood Bowl. El Hollywood Bowl este, que nunca salió en CD oficialmente. Hasta que ahora ya vamos a ver qué pasó con esto más adelante. Después, una serie enorme de grandes éxitos que, como ya les volví a decir, no, 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 lo repito, no trajeron nada nuevo. Recién en el año 1994 tuvimos noticias de material nuevo, inédito. Yo creo que el disco fue este, que es el... Tengo todos los discos envuelto. Este es el Live at the BBC. Esta es la edición en cajita de acrílico. Ahora viene, lo volvieron a reeditar en cajita de cartón. Este disco sale en 1994, disco doble, y es increíble. Son todas las canciones que los Beatles cantaban o grababan para que la radio, la BBC, transmita. Y acá hay cosas inéditas. Por ejemplo, está Johnny B. Goode. Johnny B. Goode por los Beatles, que no está en la discografía oficial. Entonces solo acá se puede escuchar. Son grabaciones perfectas. Se escucha genial, se escucha genial. Además esto venía con un libro alucinante, con un montón de fotografías. Los momentos en los que ellos están en la BBC grabando, tocando. Es increíble este disco, la verdad que es una maravilla lo que suena. Pero yo creo que con esto los tipos estaban tanteando, tanteando el mercado para lo que se iba a venir. Y lo que se iba a venir fue el sueño de todos nosotros. El sueño de todos nosotros. En principio, canciones nuevas de los Beatles. Si yo me acuerdo cuando era chico decíamos, no habrá algo grabado de Lennon para que los otros tres puedan completar. Era una fantasía. Pero sí, sí hubo. Y salió en el año 95. Lanzaron. Bueno, este es el simple de Free As A Bear. Que es una canción de John Lennon. Este disco me lo regaló mi amigo Mariano. Es una canción de John Lennon, producida por Jeff Linn. No sé cómo se pronuncia bien ese apellido. Y graban Free As A Bear, una canción nueva de Lennon, completada por los otros tres. Y también sale esta canción que es Real Love. Que es una canción que ya habíamos conocido. Nosotros había salido como banda sonora de la película Imagine en el año 1988. Pero esta es otra versión. Y por supuesto que acá la completan Ringo, Polly, George. El solo de guitarra de George. Impresionante. Pero esto fue acompañado con tres discos. Tres discos. Que se llaman Beatles Anthology. Beatles Anthology. El primero de todo, Anthology 1. Acá está. Que trae toda la primera época de los Beatles. Después Anthology 2. Que ya abarca desde... A ver, arranca con... Bueno, arranca. Por supuesto que está... Acá está Real Love también. En el primero está Free As A Bear. En el segundo está Real Love. Esto arranca en Hell. En Hell. Y llega hasta... Hasta Cross the Universe. O sea, hasta la época de... Porque está Cross the Universe. Pero en realidad llega hasta la época de Magical Mystery Tour. Y la Anthology 3. Que arranca en el disco blanco. Y termina en Let it be. Por supuesto. En Ivy Road termina. Por supuesto. Estas tapas, si ustedes ven, se forman... Miren qué lindo esto. Se forma todo un póster único. ¿Ven? Que se arma. Esto lo diseñó Klaus Burman. Klaus Burman hizo las tapas. Klaus Burman fue el que hizo la tapa de revólver. La tapa de revólver. Bueno, acá en el medio después salió, por ejemplo, un disco que se llama Yellow Submarine. Que es la banda sonora de la película. O sea, todos los temas que aparecen en la película. Después está el disco One. Que es un disco rojo. Que trae... Pero son grandes éxitos. Esos discos no traen nada. No traen nada nuevo. Es todos los temas que ya nosotros conocemos. Lo próximo que salió nuevo. Lo próximo que salió nuevo fue... Digamos que un capricho de McCartney. ¿Qué es esto? El Let It Be Naked. ¿Qué es? Es Let It Be, pero sin Phil Spector. A McCartney siempre le había jodido la participación de Phil Spector. Él decía que Let It Be no es el disco que él hubiera querido. Entonces hizo este que se llama Let It Be Naked. Que desnudo sería. O sea, sin Phil Spector. Bueno. ¿Qué trae esto? Bueno, trae otras canciones. ¿Qué sé yo? A mí me encanta el letitio original. Acá empieza con Get Back. Uno se pregunta por qué no le puso Get Back al disco. Para mí que porque ya tenían planeado hacer lo que hicieron el año pasado. Lo que hicieron el año pasado es Get Back, en realidad. Acá, este disco está genial. Vale la pena escucharlo. Vale la pena escucharlo. Vale la pena tenerlo. Porque es como McCartney imaginó que iba a ser. Hay cosas que no están. Por ejemplo, para mí no funciona tan bien como disco. Parecen canciones sueltas. Let It Be funciona más como disco. No está, por ejemplo, Maggie Mae no está. Pero bueno, tiene otro orden de canciones. La tapa, miren qué linda la tapa. Es un Let It Be desnudo. Sin Phil Spector. ¿Qué sé yo? Después de esto, vino esto. Que es la banda sonora del Circo del Soleil. Un capricho. Sí, claro, tenés las cintas originales. Podrían hacer un montón de enganches y cosas que... ¿Qué sé yo? Si te gustan los Beatles, esto es como una especie de sueño por los Beatles. De repente escuchás canciones donde se le meten otras canciones. Mezclas, cosas raras. Pero, qué sé yo. El que no conoce los Beatles puede llegar a creer que un solo de una canción forma parte de otro solo de otra canción. Qué sé yo, no sé. ¿Vale la pena tenerlo? Sí, obvio. Es un disco de los Beatles. Siempre vale la pena tener un disco de los Beatles. Bueno, después de esto, salió esto que es Beatles Live en la BBC Volumen 2. Trae un montón de canciones que habían quedado en el Volumen 1. Pero acá, una vez hay una entrevista de Lennon donde dice que las mejores canciones de los Beatles nunca fueron grabadas. Yo no creo en eso. Creo que sí grabaron las mejores. Pero es cierto que hay un montón de canciones que quedaron afuera que están buenísimas. Están buenísimas. Sobre todo las versiones que ellos hacían de Chuck Berry, Buddy Holly, un montón de canciones que son rock and roll. Todos sabemos que a Lennon le gustaba mucho el rock and roll. Otra cosa que salió, que ahora por eso les decía lo del Hollywood World, es esto. Que es la banda sonora del documental 8 Days A Week. Un documental que muestra la etapa de la Beatlemania. Y entonces ya que está, aprovecharon y sacaron este disco que es el Hollywood Bowl. Es el Hollywood Bowl, pero remasterizado, hecho de nuevo. Y trae algunos bonus tracks que en el disco de vinilo no estaban. Uno se pregunta, o sea, este disco suena increíble. Pero hay recitales de los Beatles que suenan mucho mejor. El recital en Japón. ¿Tendrán pensado editarlo? Obvio, seguro que sí. Y allá lo iremos a comprar, por supuesto. Yo también le voy a mostrar algo que no es oficial. Que son estos dos discos. Que son los discos con Tony Sheridan, los que graban allá en Alemania. No son oficiales estos discos, pero me parecen interesantes. Me parecen interesantes porque, entre otras cosas, está el primer tema grabado, composición original. Que es de Harrison Lennon, Cry for the Shadow. Cry for the Shadow es una composición Lennon-Harrison. Una rareza porque no se volvió a repetir nunca más en toda la historia. No hay un tema compuesto por Lennon-Harrison. Así que este disco trae ese Cry for the Shadow. Por eso se lo quería mostrar. Bueno, esos son todos los discos que aportan cosas nuevas. También tenemos, por ejemplo, las ediciones esta. Por ejemplo, la 50 aniversario del álbum blanco. ¿Qué trajo de nuevo? Y bueno, trae los demos. O sea que se editan oficialmente los demos del álbum blanco. Que son increíbles, porque son los tipos tocando con las guitarras. Después, qué sé yo, la edición aniversario de Sgt. Pepper. Como dice Diego Fisherman, McCartney la convirtió en un música para bajo y orquesta. O sea, son los mejores bajos de McCartney. Sí, son los mejores bajos de McCartney. Están en Sgt. Pepper. Pero si ahora sí era necesario que lo mezclen de ese modo. ¿Vale la pena tenerlo? Sí, obvio. Siempre los discos de los Beatles valen la pena. Bueno, cada edición aniversario trae cosas inéditas. Pero el grueso, el grueso de lo inédito para mí se edita en The Beatles Anthology. Para mí ahí está. Hay otro disco más que se editó ahora. Que es el Concierto de la Azotea. El Concierto de la Azotea ahí en Sable Road 3. Pero no está en físico. No se puede conseguir. Solamente se puede escuchar en las plataformas. Ese recital lo venimos esperando los fanáticos de los Beatles hace mil años. Hace mil años que estamos esperando el disco oficial. Ahora está. Se llama Get Back. En vivo. Ahí en la azotea del Sable Road. Pero no sé si existe en físico. Si ustedes saben, me lo dejan en los comentarios. Me avisan porque yo nunca lo vi. No lo conozco. Bueno, hasta ahí lo que tengo. Es un disco que me parece interesante mostrar. Póstumo de los Beatles. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!